¿Te has sentido sola en casa y no encuentras cómo llenar ese vacío? La solución puede ser adoptar una mascota. Y hoy queremos ayudarte a elegir aquí en Gómez Pet Shop. No solo los perros y gatos son mascotas ideales para convivir en familia. Las aves son una buena opción para tener una fiel compañía. En muchas ocasiones, un ave es una compañía estable, animosa y que nunca se aparta del lado de su dueño. Los pájaros hogareños son mascotas de preferencia entre muchos, en especial para quienes viven en departamentos reducidos u hogares sin patios extensos. Dando un recorrido por Gómez Pet Shop pudimos ver diferentes especies de peces coloridos y aves, como los periquitos australianos, canarios, además de las cotorras, las cuales son demasiado tiernas y amistosas, aunque en ocasiones pueden causarnos un poco de miedo, como a mí. Indiscutiblemente, las aves permiten tanto a jóvenes como adultos pasar horas entretenidos, intentando que aprendan a hablar o que tengan cría en cautiverio. Eso sí, antes de comprar cualquier ave, asegúrese de que le dedicarás todo el tiempo que requiera, la querrás y la cuidarás mucho. Ellas pueden ser muy simpáticas, cariñosas, fácil de cuidar y, como decía anteriormente, muy buenos amigos si se cuidan desde pequeños. Nada mejor que una buena compañía y ya yo me voy con la mía. Usted visite Gómez Pet Shop y no se arrepentirá.